El doctor John Arbeláez, él es gestor de relaciones interdisciplinarias del CRAE. Buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación a conversar sobre la experiencia que yo específicamente he tenido con el CRAE. Pero no solo yo, sino que yo quiero también ser como vocera de los profesores y profesoras de la universidad, de lo que ha sido este proceso. Quisiera iniciar con una reflexión sobre la transformación de la docencia. Sobre todo en nuestra universidad estamos enfocados hacia una pedagogía activa y eso ha sido todo un reto para los profesores y profesoras. Entonces quiero empezar con ese tema y luego empezar una conversación aquí con John sobre el tema de lo que ha significado ese acercamiento del CRAE y la facultad de jurisprudencia. Y lo que ha sido novedoso y también desde nosotros como profesores y profesoras y también desde la biblioteca y desde el CRAE, cómo se ha sentido ese proceso. Entonces iniciaré pensando un poco que cómo ha cambiado la docencia, el trabajo que nosotros hacemos en las universidades. Yo soy una profesora que llevo muchísimos años acá en la universidad, desde el año 99, así que no me hagan cuentas de los años. Pero yo sí he encontrado que hay unos cambios muy significativos en lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos y que tienen que ver esos cambios con lo que los teóricos hablan sobre las nuevas dimensiones de esa pedagogía activa. Por ejemplo, se señala que en esa pedagogía activa hay un elemento muy importante y es la disposición, la actitud de quien aprende. Y desde esa perspectiva, pues ya no es nuestro modelo tradicional en que nosotros transmitíamos información, el estudiante estaba allí, reflexionaba en soledad. Los profesores también estábamos en un ambiente muy solo, solitario. Los profesores también transmitíamos a los estudiantes como esa mirada de que el aprendizaje, la investigación, en general los procesos académicos se hacían en soledad, en solitario. Y hemos cambiado a unos escenarios colaborativos de aprendizaje mutuo, donde el profesor también aprende, el estudiante también aprende. En segundo lugar, en ese proceso, en esas dimensiones de la pedagogía activa, se destaca lo que es la forma de adquirir y organizar el conocimiento. Y en eso también, digamos, en la época en que yo me formé, era, digamos, decía cada profesor trae su libro, su librillo, su manual, y no había, digamos, como un esfuerzo grande en la búsqueda de información. Ni los profesores nuestros, si yo me he formado en diversos niveles, hacían ningún esfuerzo por indicarme cómo buscar información, cómo acceder a la información. Y ese proceso parecía que tenía que ser como natural, obvio. El estudiante que era juicioso y se acercaba a la biblioteca tenía un servicio, pero no había un relacionamiento, ni del profesor, ni de la biblioteca, ni del estudiante. El tercer momento, pues, es el procesamiento de información que es tan importante, aprender a aplicar la información para el conocimiento. Y un quinto momento, que es esa conciencia de ese proceso de aprendizaje. Voy a tratar como de utilizar esas cinco categorías, esos cinco momentos, en lo que hemos vivido con el CRAI. Y desde ese momento, desde esto, pues, creo, quiero señalar que tal vez el cambio más significativo es en la actitud. La actitud no solamente de ustedes, todos estos funcionarios del CRAI que se han acercado, que nos han ofrecido ese gran portafolio de servicios, sino necesita también un cambio de actitud en el docente. Ese es un primer momento. Y en los estudiantes. Entonces, desde que esta propuesta se construyó, lo que nosotros vimos cuando se presentó, pues, formalmente, era, oye, eso es lo que queríamos. O sea, eso es como lo que nosotros como profesores quisiéramos tener, a lo que quisiéramos tener acceso, entonces vamos a tocar la puerta. Y allí fue como ese acercamiento a John en el sentido de tratar de buscar, nosotros le dijimos, bueno, yo en ese momento era directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, entonces le pedí, ¿por qué no vienes y nos cuentas a todos los investigadores del grupo lo que se está haciendo? ¿Cómo, cuál es la oferta? ¿Cuál es ese portafolio? ¿Y cómo es el relacionamiento? Teníamos mucho miedo porque siempre este tipo de ofertas es complejo, hay que hacer trámites de papeleos, etcétera. Y lo que más nos llamó la atención, no solamente la calidad de la oferta, sino también la sencillez. Profesores, profesoras, lo que necesiten inmediatamente, por teléfono, por el computador, ustedes gestionan el servicio e inmediatamente se presta ese servicio. Entonces, creo que de esa conversación sería interesante que John nos contara, pues que desde mi perspectiva fue súper útil. O sea, a los profesores se les abrieron los ojos de esas inmensas posibilidades que tenían de trabajar con la biblioteca. Y que además era una experiencia nueva. El profesor sí sabía ir a la biblioteca, el profesor sí sabía buscar libros, pero no existía, digamos, una relación personal con quienes iban a orientarnos. Con otra reflexión, para darte la palabra, y es que el tema de la humildad, de algún modo, o sea, reconocer que los profesores no nos las sabemos todas, tiene que ser, está como en ese cambio de actitud. Que nosotros también estamos en una búsqueda de información, de aprender nuevas herramientas para esa docencia activa. Y ahora sí te doy la palabra. Bueno, buena tarde para todos. Mi nombre es John Arbeláez y esta tarde, pues en la mañana, la doctora mencionó este rol nuevo que tenemos acá, que es el gestor de relaciones interdisciplinarias. Entonces, mi función, precisamente, como dice la doctora Beatriz, no es dentro del CRAI, sino fuera de él. Y ahí es la labor que hemos logrado en llegarle directamente al docente para ver qué lo requiere y qué es lo que necesita. Para poder que lo, como dice bien la doctora Beatriz, ellos no se la saben todos, uno parte de esa premisa de que la saben todos. Y resulta que hay una cantidad de oportunidades para trabajar con los docentes. Pero efectivamente, al estar directamente en la unidad académica de ellos, en sus oficinas, pasar, visitarlos, pues genera un acercamiento total y lo que buscamos precisamente es facilitarle la vida al docente. Nosotros tenemos nuestros procesos internos, cómo hay que solicitar la capacitación, en fin. Pero el profe, pues me puede llamar, me puede escribir un correo y ya internamente nosotros gestionamos absolutamente todo. Lo importante es que ellos los puedan tener para cuando lo necesitan. Y pues la experiencia con jurisprudencia, lo que dice la doctora, es un tema de actitud, de querer. Como bien decía la doctora, desde el 99 es docente. Y cuando yo me acerqué a la doctora, su preocupación o lo que ella quería mejorar era hacer unas presentaciones más dinámicas para sus estudiantes. Entonces, yo le dije, doctora, se lo tengo. ¿Sí? Multimedia Coach. Entonces, ¿cómo es ese servicio? Doctora, yo lo organizo, viene una persona aquí, le asesora y va a ver cómo va a transformar sus presentaciones. Y es una de nuestras clientes fieles ahora. Tanto así que hemos logrado que cursos completos de la doctora reciban asesorías de Multimedia Coach. Entonces, hay una experiencia con el tema de mapas mentales, que pues más adelante la contará la doctora. Pero digamos que a través de ellos logramos irradiar una cantidad de servicios a nuestros estudiantes. Entonces, sí ha habido un trabajo muy de la mano. Y pues ellos saben que nosotros estamos a un número de una extensión, nos llaman al celular o estamos visitándolos directamente en sus anunidades. Sí, yo creo que las características que yo destacaría de esta experiencia son muy interesantes. Primero, la cercanía con el profesor y con los estudiantes. Creo que el apoyo es a todos nivel, incluso con los administrativos también creo que se han dado ese tipo de acompañamientos. Y lo que nosotros sí estábamos necesitando era el apoyo a medidas. Porque normalmente, ¿cuál ha sido el modelo tradicional? Nos dan un curso, 50 profesores, nos cuentan sobre los servicios y la gente se va y no, ninguno utiliza el servicio. En cambio, si yo necesito, si yo necesitaba mi presentación, mejorar las presentaciones de mi clase y me dan ese servicio específico que yo necesito, seguramente me volví clienta, digamos así, del servicio por ese diseño a medida. Yo creo que es el gran éxito de lo que ustedes tienen y es un diseño a medida de alta calidad. De igual manera, creo que el gancho fue decirle, profesor, ¿usted qué necesita? ¿Sí? ¿Usted qué necesita? Ah, no, yo quiero mejorar mis presentaciones. O el tema del perfil en la web fue sensacional. Porque no nos digamos mentiras, los profesores pues tenemos nuestra vanidad académica, queremos ser consultados, queremos ser citados y muchos desconocen todo este procedimiento. Entonces, uno de los servicios que nos ofrecieron en esa primera reunión fue el gancho, creo yo, también era, profesor, profesora, nos sentamos con usted y le ayudamos a mejorar su perfil en la web. Entonces, claro, todos los profesores decían, buenísimo, ¿por qué no me toca hacerlo a mí? O sea, yo me siento con ellos y lo único que nos tocaba hacer era poner la contraseña y de una vez entraban a todas las bases, nos actualizaban. Y lo otro que yo en ese momento, pues como directora del grupo, observé es que el nivel de citaciones subió enormemente. O sea, solo con ese procedimiento personalizado de mejorar la visibilidad en la web de nuestros profesores, o sea, empezó a subir la citación y empezaron a generarse redes y relaciones muy importantes. Entonces, ese es el segundo elemento y destaco pues que es un acompañamiento y no una formación masiva, que era como el modelo anterior. También me parece novedoso el tema de la innovación, o sea, pensar en la innovación, no solamente en el relacionamiento, sino en los espacios. El CRAI se ha dado como una tarea dentro de la universidad, esta universidad pues siempre ha sido muy tradicional, pero hay unos espacios absolutamente nuevos, diferentes, con otros colores, con otras maneras de pensar la relación pedagógica y que los estamos usando. Ahorita les cuento una experiencia sobre eso. Y también el apoyo para fortalecer nuevas formas de interacción y comunicación interna a nivel de la universidad y con nuestros pares en el exterior. Ahora voy a pasar a contarles algunas experiencias y las comentamos, si te parece. La pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿cómo incluir esto en las clases? O sea, ¿cómo hacer que esta nueva información? Porque a los alumnos normalmente les daban una visita a la biblioteca, hacían un recorrido, pero salían igual que habían entrado de algún modo. Entonces dijimos, bueno, en la clase, preparemos una clase donde incorporemos, por ejemplo, todo el tema de acceso a información, el manejo del sistema integrado de información, cómo consultar las bases de datos, etcétera, pero aplicado a la clase. Entonces, por ejemplo, yo tengo una clase sobre acción de tutela, entonces es una lectiva, y dije, bueno, voy a diseñar la clase que se refiere a la acción de tutela en el mundo, o sea, los antecedentes de la acción de tutela, y lo vamos a hacer a través, con el apoyo de ahí de Johanna Barragán, que nos acompañó en esa clase. Entonces, yo empecé mi clase, y en el momento en que empezó, con computadores todos los estudiantes, y empezábamos a hacer las búsquedas directamente en el sistema, creé unos foros, un foro donde ya iban subiendo sus resultados de búsqueda, hicimos también un glosario, entonces, leían los documentos, sacaban el concepto, lo colocaban en el glosario, y fue muy buena la experiencia con los estudiantes, porque era utilizar las bases de datos, pero para su clase. Entonces, eso creo que fue como un primer ejercicio. Sí, lo que menciona la doctora es que precisamente al trabajar de la mano con ellos, poder tener ese tiempo de sentarnos en la oficina con ellos, y entender realmente lo que necesitan, pues va a redundar en que nuestros servicios van a la medida. Entonces, efectivamente, para esas clases de acción de tutela, la idea no es ir a enseñar un recurso, dele click acá, descargue el documento, no. Es hacerlo realmente para que el usuario recupere lo que requiere. Y, entonces, hacemos un trabajo articulado con el área de referencia del CRAE. Entonces, coordinamos una reunión con la doctora, y se armó y se integró la capacitación de acuerdo a lo que ellos requerían. Y ya es una capacitación que se viene replicando semestre a semestre, en varias jornadas, y los estudiantes, pues digamos que, sobre todo en el área jurídica, cada vez más están utilizando nuestros recursos. Sí, la otra experiencia también ha sido con la inclusión de, en las bibliografías que nosotros como profesores hacemos, casi no utilizamos las revistas indexadas, los artículos de revistas indexadas. Y yo creo que en este momento es una prioridad. O sea, vamos los manuales, textos enormes, pero la verdad tenemos que acercar al estudiante, a la búsqueda y a la información de esas revistas indexadas, sobre todo artículos pertinentes de nuestras clases. Entonces, también en eso, pues hemos avanzado, incorporamos esos artículos en la bibliografía, lo estoy haciendo en las clases que tengo, y además en la sesión se les explica, primero, qué es un artículo en revista indexada, se les enseña a buscar en esas bases de datos, y encuentran material actualizado, interesante, en línea, gratuito, o sea, unas cualidades, diría yo, que no tienen normalmente la bibliografía que nosotros aportamos a los estudiantes, que les hacemos invertir a veces muchas, unas grandes sumas de dinero en unos manuales, o que aquí, pues hay dos o tres, pero no alcanzan para todos. Creo que el gran tema de este seminario, que es el acceso libre, la posibilidad de acceder a información, también lo tenemos que interiorizar los profesores y profesoras, para que en nuestras bibliografías incorporemos esos recursos. Y también, creo, quiero hablar del repositorio. Esa es otra herramienta hermosa que tenemos diseñada, donde hemos hecho toda una tarea, de que nuestros estudiantes, cuando les dirigimos sus tesis, incluso tengan el candadito abierto, para que permitan que otros puedan consultar sus monografías, sus tesis, etc. Y es una tarea que hay que seguir haciendo con los autores y autoras, pero también en los estudiantes hay que consultar ese repositorio. Y me gustaría que te pronuncias sobre ese tema. Referente a esto, pues efectivamente, por ejemplo, en la parte de, con las diferentes reuniones que sacamos con el grupo de investigación que lidera la doctora, también era orientar a los profes en el desarrollo de su guía de asignatura, para que, pues, relacionen artículos de nuestras suscripciones, porque, pues, la idea hoy no es solo tener una cantidad de recursos, sino que efectivamente se utilicen. Y, pues, el docente dijo, oiga, verdad, pues, tenemos unas bases de datos, muchos a veces dicen, oiga, tenemos todo esto. Entonces, al empezar a citar, ¿cierto? Porque, pues, es explicarle, doctor, mire, usted encuentra el documento, descarga la cita y la coloca en su documento. Ya una vez tiene el enlace persistente al documento y eso genera, pues, que ya el estudiante tiene acceso al conocimiento, tiene acceso al documento. Entonces, es un trabajo que hemos venido adelantando ahí y cada vez eso incentiva el uso de los recursos y que consulten información de primera mano y lo más actualizada posible. Y, efectivamente, con el repositorio también estamos trabajando para que comprendan la importancia de este sistema, del ranking y darle visibilidad a la producción que hacen los mismos estudiantes y para el mismo docente dirigiendo su trabajo de grado, ¿no? Entonces, los profes ya entienden el concepto de qué es un repositorio, la importancia de que esté en acceso abierto, porque, pues, hay mucha gente que dice, no, yo bloqueo mi trabajo, no hay meloplaje. Entonces, uno les dice, creo que en la web identificar un plagio es mucho más fácil que antes y lo importante es que esa investigación que hicieron con un esfuerzo para obtener su carrera, pues, sea muy visible y no quede, pues, en nuestra instantería donde muy pocas veces tenía consulta. Y ya desde el repositorio, pues, hay trabajos de grado que terminan siendo publicaciones de un libro, de un artículo posteriormente. Bien, y ahora quisiera referirme a un apoyo que es más complejo para nosotros los profesores, que es la innovación con materiales multimedia. Pues, obviamente, para un profesor de derecho, eso es como, oh, le están hablando en chino. Entonces, claro, el tema era, primero, o sea, la entrada es con mejorar nuestras presentaciones tradicionales de PowerPoint, nororrosas, llenas de texto, cómo evolucionamos hacia unas presentaciones más amables, con toda la técnica. Y en eso, pues, la verdad, reconozco el gran apoyo que Diego nos ha dado y Luisa también. Pero después se nos ocurrió que también era importante que los estudiantes conocieran eso. Y no solo esto, sino en otra idea que se me ocurrió en la clase de teoría constitucional y del Estado, que es una clase para chiquitos, para los más jóvenes. Entonces, en esa clase, digamos, el tema de las competencias de lectura, de escritura, es siempre una preocupación que el profesor debe tener. Y como teníamos unos textos, dije, no vamos a hacer los clásicos resúmenes, etcétera, sino que vamos a innovar un poquito en mapas conceptuales, trabajar en mapas conceptuales. Cuando empecé con esa idea, yo pensé que los chicos todos venían súper entrenados del colegio, que sabían que era mapa conceptual, que cómo se construía, etcétera. Hice un primer ejercicio y encontré desde el que lo hizo en una hojita, pues ahí a mano, tomó la foto, pues lograron hacer el ejercicio, pero con muy diverso acceso a la tecnología. Uno tiene como el mito de que todos son perfectos, que los chicos saben manejar muy bien la tecnología y no es así. Entonces, se me ocurrió en la segunda clase invitar. Entonces, también fueron Diego y Luisa y se les hicieron un par de presentaciones sobre cómo en Internet encontraban programas para hacer sus mapas conceptuales. Les hicieron un ejemplo sencillo con los servicios de la biblioteca, pues para mostrarles cómo se construía ese mapa conceptual y también les enseñaron a hacer una pequeña presentación en Prezi, sencilla, y creo que eso fue muy bueno. Cuando en la siguiente, en el otro ejercicio, los estudiantes le hicieron otra lectura y tenían que hacer su mapa conceptual, la verdad, el cambio fue trascendental. De un momento a otro, es decir, una semana de diferencia entre los trabajos y uno puede ver los cambios y lo que eso significa para un estudiante primero, por ejemplo, de primer semestre, que es una herramienta clave, ellos mismos me lo han dicho, esta herramienta nos está sirviendo para todas las clases. Entonces, ese acceso al tema audiovisual es un tema que los profes todavía tenemos muchas falencias, creo que nos falta todavía un elemento allí y es la utilización, como trabajar un poco más la utilización de las películas, de documentales como herramientas para las clases. Si bien las habíamos como desechados, ya vemos la importancia, claro, en internet hay mucho material, pero cómo trabajarlo con todas las reglas, con todos los criterios, etcétera. Sí, para, si arrepentir a este tema que es todo un acompañamiento, pues al replicar una experiencia memorable que es lo que buscamos trabajar en el CRAI que tuvo la doctora Beatriz, pues ya hemos impactado también a los estudiantes directamente. Entonces, para todo este tema de los mapas mentales fueron una sesión para más de 50 estudiantes, ¿sí? Y sigue creciendo el número de estudiantes que cada vez solicitan más asesoría de manera individual, porque esa fue grupal, fue una iniciación, pero ya muchos de ellos se acercan directamente para seguir aprendiendo el uso de otros recursos. Entonces, ese puente que hemos tenido, esa relación CRAI-docente de manera directa, pues se ve reflejada en que entendemos la necesidad puntualmente y logramos que se dé un servicio acorde y con una experiencia memorable. Sí. Solo para finalizar, pues, que también como investigadora he recibido un apoyo muy grande y es para el tema de los artículos que yo misma escribo. Entonces, los artículos que los profesores escribimos, pues tienen también un acompañamiento en esa revisión de las bibliografías, de las citaciones, de los sistemas de citación de cada revista, en la búsqueda de las revistas y eso ha sido realmente muy útil y muchos profesores se han beneficiado. Concluyo entonces señalando que para mí el CRAI, pues ha tenido un gran impacto, no solo en el trabajo docente sino también investigativo y no solo para mí sino en general para el grupo de profesores del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y quiero destacar la calidad humana y profesional de este equipo que nos ha apoyado. Muchas gracias. Gracias.